... Este sábado 29 en Serpense 68 a las 20 horas tenemos un espectáculo con la orquesta que viene de la Universidad de Los Lagos de Chile una orquesta de 11 músicos, 13 integrantes de un coro, dos solistas, una narradora que van a hacer un espectáculo que consta de dos partes una parte está basada en poemas de Pablo Neruda que se llama Canciones Salvajes compuesta por un ex integrante del grupo Intilimani y la segunda parte es Canto para una semilla que es sobre textos de Violeta Parra, poesía autobiográfica y con la música de Advis que también fue grabado por el grupo Intilimani y en este caso, bueno, la orquesta va a tener algunos refuerzos de los chicos de acá, de Villa Langostura previamente, antes de escuchar a la orquesta de Chile vamos a interpretar dos obras los chicos de la orquesta de Escuela Municipal aquí de la Villa la parte de Canto para una semilla de Violeta Parra justamente algunos chicos de la orquesta de Villa Langostura han estudiado las partes y van a tocar en algún momento es una obra bastante compleja aparte es como una cantata o sea que lleva un relator, unas personas que cantan, un coro la orquesta, o sea que coordinar todo eso es complejo los invitamos a todos este sábado, 29, a las 20 horas en el SPN 68 entrada libre y gratuita así que sábado parece ser que el tiempo va a estar medio fulero como dice mi abuela, va a llover así que está bueno para ir a escuchar música de muy buen nivel por lo que uno ha escuchado por internet esta orquesta y los cantantes son muy buenos así que no se lo pierdan porque van a estar acá este sábado para hacer el espectáculo para todos nosotros la orquesta y los cantantes son muy buenos como dice mi abuela y Important Municipalidad de Villa Langostura